Mucho se ha hablado acerca de la aparición de estos monolitos en diferentes partes del mundo. Y aunque hoy analizaremos la información siendo lo más objetivos posible, te aseguro que quedará sin palabras. Todo empezó en Utah, Estados Unidos, cuando en medio de un desierto apareció una estructura metálica. Las autoridades comunicaron que no tenían idea de qué se trataba. Al poco tiempo este monolito desapareció y aparecieron unos cuantos más en diferentes partes del mundo, siendo los más destacados el de California y el de Rumanía. Así sucesivamente fueron apareciendo y desapareciendo estas estructuras metálicas. Gracias a los medios de comunicación los monolitos están en boca de todos, pero hoy veremos qué es lo que se sabe realmente y si hay algo más detrás de este misterio. Varios monolitos han aparecido estos últimos días, en Rusia, al sur de Inglaterra, al norte de Holanda y hasta en Colombia, este último de color dorado. Se han compartido varios videos de personas desmontando estas estructuras, con el pretexto de que arruinan el entorno natural. Ahora bien, ¿quiénes son los encargados de fabricar y distribuir estos monolitos por todo el mundo? Hace unos días, una comunidad global de artistas, llamada El Artista Más Famoso, se atribuía a los créditos de haber construido el monolito de Utah, y ofrecían estructuras similares a 45 mil dólares. De hecho, nos pusimos en contacto con ellos, pero no hubo respuesta. Pero más allá de esto, no hay suficientes pruebas para confirmar que ellos lo hayan construido. Además, es una buena estrategia de venta si se dan el crédito por estos monolitos, y es más factible que puedan vender más de sus obras, que como vimos recientemente, no son nada económicas. Aún así, es difícil de creer que se han tomado la molestia de crear un monolito distinto para cada parte del mundo. ¿Fueron hasta Rusia para colocarlo ahí? ¿También a Inglaterra y a Colombia? La explicación más coherente es que después de la aparición del primer monolito en Utah, varios artistas en el mundo imitaron lo sucedido colocando sus obras en diferentes territorios. Y es así como simultáneamente, estas estructuras aparecen y desaparecen. Ese es el camino más lógico y fácil de creer, pero las cosas no funcionan así en este mundo. Veamos lo siguiente. Como venimos hablando estos últimos videos, la sociedad está siendo programada constantemente porque vivimos hiperconectados y eso permite que controlen nuestra mente. Así también lo afirma el experto en geopolítica, Pedro Baños. Constantemente nos están inculcando su agenda. Si estos monolitos no son obras de personas que quieren generar incertidumbre al mundo o simplemente crear una buena campaña de marketing, entonces, ¿puede que signifiquen algo más? ¿Y si es así, no tiene sentido que aparezcan justo ahora, cuando según muchos profetas, el final está cerca? Según Paul Begley, la conjunción entre Saturno y Júpiter indicará el final. Esto coincide también con las afirmaciones de Avigia Anad. Y no hay que olvidar que muchos afirman que esta élite de personas se están preparando para un gran evento geofísico, como lo dice la misión anglosajona. Y los pasos se están cumpliendo tal y como fueron revelados en el año 2010. Y es que la teoría indica que estos monolitos son una señal del fin de la humanidad. Benjamín Solari Parravicini fue un artista argentino que se volvió famoso en todo el mundo por haber hecho ilustraciones que en sí mismas eran una profecía. Una de las predicciones más importantes del artista es la siguiente. Puede que con obeliscos de la luna se refiera a la aparición de ciertos monumentos que no son de la tierra. Y la voz del hombre puede ser aquella que dice que estas estructuras son sus propias creaciones. Pero se verá silenciada cuando estos obeliscos se manifiesten de tal forma que no tenga sentido afirmar que los mismos aparecieron gracias a la mano del hombre. Entonces, ¿esta puede ser una obra de diferentes artistas en diferentes partes del mundo como hemos explicado? ¿O hay algo más importante y por eso nos estuvieron programando? Espero tu opinión en la caja de comentarios. También puedes suscribirte para darnos la oportunidad de enseñarte nuestro próximo contenido. Sin más, nos vemos en la próxima con un video nuevo. Porque para hechos fantásticos, necesitamos pruebas fantásticas. Gracias por ver el video.